Con otros periódicos, lees. Con Diario de Avisos, lee. Este sábado con tu periódico, las revistas Mujero y Canarias Gráfica por 1,30€. Y todos los domingos, Diario de Avisos más las revistas XL Semana Le Interview por sólo 2€. La oferta periodística más potente del fin de semana, sólo con Diario de Avisos.